Antes de todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y de nuevo un vídeo en este caso de un juego que se llama Drift Stage y que está pues en desarrollo todavía esto es una alfa y lo he traído al canal pues porque me encanta su pixel art, su estilo retro y bueno echaremos una partidilla muy rápida muy rápida de momento sólo se puede jugar al alfa al estilo arcade y es un juegos de carreras de toda la vida tenemos como habéis visto esos que me han pasado volando son coches tipo los coches fantasmas que son coches que son coches hechos con mi tiempo anterior y que están ahí un poco para para que me hagan de liebre el juego es como digo es un juego de coches por qué malos oye y pero es más bien más que simulador es más un arcade por lo menos en este modo de juego y es tan sencillo como la típica la típica tecla en este caso con el mando de 360 gatillo para acelerar y luego un gatillo que entras en modo derrape simplemente para derrapar un poco y tomar las curvas con un poquito más de velocidad aquí viene ahora un mega pulgón un house en el escenario con una paleta súper corta pero sin embargo pues un efecto acojorante no y estos son los tipos de juegos que a mí me gusta ver últimamente juegos retro pero que realmente son juegos que son pues juegazos que incorporan a lo que sería el juego el modo de juego hoy en día el modo de programación de hacer un juego hoy en día pues incorporan pues estética retro y bueno lo voy a dejar aquí estamos viendo una resolución súper baja que es la mínima disponible y voy a hacer un cambio ahora muy rápido voy a parar el juego para que veáis un poco que también se ve de locura en resoluciones altas un segundo cambio y así es como se vería pues en la resolución más alta que tiene para que veáis que es la locura de las locuras en la baja resolución pues simplemente nos recuerda mucho a lo que sería el juego de todavía no de carreras no run quizás más mucho más fluido y con una alta resolución pues ya con un nivel de detalle y una y una gráfico así que bueno os dejo con este con este vídeo de este juego y que en la descripción tenéis el enlace por si lo queréis probar banda sonora acojonante también o sea que no creo que sea uno de esos juegos que queráis perderos probar pues nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta lo que nos vemos en el próximo vídeo